Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras, estamos en este programa de enero con compañeras del colectivo de las 10, haciendo un balance de todo lo que ha sido la lucha y bueno, hoy estamos revisitadas porque además de Angélica Laguna, la compañera de la comisión directiva, estamos con Marce Alderete. ¿Cómo andas Marce? Bien, bien, acá estamos. Bueno, le contamos, te presentamos para el resto de los compañeros y compañeras, vos sos del colectivo de las 10, ya algunos te conocen, sos egresada del IFE de 4 de esta ciudad, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, egresada del 2017, soy profesora de educación especial, en la discapacidad intelectual me desempeño. Claro, porque las egresadas del IFE de 4 después eligen como especialidades, ¿no? En segundo año las estudiantes del IFE de 4 o en el, por lo menos en el plan que transité, eligen la especialidad sea sordos, ciegos, neuromotor o intelectual. Después te vamos a preguntar por qué, por qué elegiste esa especialidad. Muy bien. Dale, bueno, y también vamos a presentar a Lu, ¿cómo andas Lu? Luqui Lodrán, que también es parte del colectivo de las 10, otra de las compañeras. Así es. Y vos también trabajaste en escuela especial, pero sos egresada del IFE de 12, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me egresé en 2016, soy profesora de nivel inicial. Para los que nos están escuchando en la radio, es una compañera muy jovencita, recién egresada. Sí, me recibí con 22 años y al año siguiente empecé a trabajar. Y después trabajé en especial porque el título me avala, así que tengo varios años en especial también. Bien. Lu, y querés que empecemos con vos, le contamos a la audiencia, por si alguien por ahí no se perdió, o se perdió de lo que ha ocurrido, o es de alguna ciudad que no sea Neuquén Capital. Igual el caso fue conocido en toda la provincia. Que estamos haciendo un balance conjunto sobre una lucha muy importante, quizás en toda esta lucha que han dado los sumariados, la lucha testigo, una de las primeras, que se conoce como el colectivo de las 10. ¿Querés comentar un poquito para contarle a la audiencia? Sí, sí, sí. Nosotras trabajábamos en una escuela donde había prácticas violentas de parte de dos directivos hacia varias compañeras del plantel docente, por lo cual siete de esas compañeras se organizan para denunciar violencia de género, y tres somos testigos. Previo a esto, nosotras agotamos todas las instancias jerárquicas, por así decirlo, nos dirigimos a vocales gremiales de la conducción de ese momento, que era la conducción del TEP. ¿En qué año? ¿Podés contarle a la audiencia? Sí, eso fue en el año 2021. Tuvimos reuniones con Ariel Pino varias veces, pero bueno, lo que se nos ofrecía en cuanto a estas prácticas violentas era una mediación que nosotras rechazamos, porque desde ese momento ya éramos conscientes de que con la violencia no hay que negociar. La violencia dentro de las escuelas no tiene que existir. Te hago una pregunta, porque quizás a veces cuando yo conozco el caso más de cerca, ¿podés contar alguna de esas prácticas violentas que ustedes sufrieron como trabajadoras? Sí, había desde amenazas con hacer sumarios porque los directivos querían, hasta amenazas con la baja de concepto, reuniones entre todo el cuerpo directivo y el equipo técnico en su momento con una sola docente donde era duramente criticado el desempeño. Había muchas actas que se hacían como relatos unilaterales firmados solamente por la dirección, de los cuales no nos enterábamos. Entonces había muchas prácticas que no deberían suceder en ninguna escuela y nosotras no lo sabíamos. Entonces empezamos a buscar ayuda en ese momento del TEP, de la conducción gremial en ese momento, y como nunca llegaban a buen puerto, decidieron, mis compañeras, denunciar en la justicia, en el juzgado laboral 4. Yo me ofrezco como testigo de esas denuncias porque había presenciado muchas de estas prácticas. Y bueno, habiendo hecho esa denuncia, recibimos nosotras una contradenuncia con la cual se nos inicia un sumario administrativo. O sea, que vos querés decir que después que ustedes denunciaron y objetaron esa situación de violencia que estaban recibiendo, las denuncian a ustedes, incluyendo a tres compañeras entre esas vos, que solamente eran testigos. Entonces, ¿es así? Esto un poco para clarificar. ¿Es así? Totalmente, sí, sí. La denuncia que realizan mis compañeras se hace en el mes de agosto y el sumario que nos separa del cargo casualmente a las 10 que estábamos incluidas en la denuncia se da en noviembre. Entonces, sí, todo aquello de lo que se nos acusa fue posterior a la denuncia que las compañeras realizan. ¿Y eso qué implica? ¿Que hubo actas a posteriori? ¿Cómo se documentaron para armar esta causa? Totalmente. Bueno, cuando recibimos esta prevención sumarial nosotras, ahí nos enteramos de esto que te cuento, de que había actas que habían hecho hablando sobre nosotras, de las cuales no estábamos enteradas, que estaban firmadas solamente por la dirección y todo este tipo de cuestiones. De hecho, se hace una reunión en el Consejo Provincial de Educación, donde se recibe a docentes, directivos, familiares de la comunidad de la escuela, incluso a los auxiliares de servicio. Ese día se suspende el comedor para que todo el personal de la escuela esté abocado a ir al consejo a opinar sobre nuestro desempeño como docentes. Vos, como si pudieras volver a explicar, porque me imagino si alguien está escuchando que no es docente. Entonces, ¿el equipo directivo resolvió suspender las clases? No, se suspende el comedor ese día. Se pide que los chicos vayan comidos desde su casa. Se suspende el comedor porque le contamos a la audiencia que en las escuelas especiales, particularmente en la que ustedes trabajaban, hay comedor y es una parte muy importante. Los chicos recibían comida todos los días. ¿Ese día lo suspendieron? Ese día lo suspenden para que todo el personal de la escuela vaya al consejo a opinar sobre nuestro desempeño como docentes. De esa reunión se labra un acta y con ese acta nos separan en 24 horas de nuestros cargos. ¿Eso en qué fecha fue? Eso fue el 24 de noviembre. No importa, cortamos. ¿Y eso en qué fecha fue? El 4 de noviembre del 2021. Del 2021, bien. Bueno, también un momento político, digamos, bastante particular porque tiene, digo, por la pandemia, por todo lo que pasaba en ese momento. Y vos decías ahí que ustedes decidieron, que tus compañeras decidieron ir a la justicia. ¿Y qué pasó en el ámbito de la justicia? En el ámbito de la justicia se hace la denuncia, un juez toma el caso, se abre un expediente. ¿Recordás el nombre del juez? Sí, el juez Ruiz. Ah, bien. Y en menos de tres meses, él saca un recurso de amparo donde intima al Consejo de Educación a que arbitre los medios necesarios para frenar con las prácticas violentas, que lamentablemente no sucedió. Es decir, que el juez, si dictaminó eso, es porque resuelve que había prácticas violentas en la escuela. El juez toma la denuncia, toma los testimonios, toma las pruebas y resuelve que había prácticas violentas dentro de la escuela y que el Consejo de Educación las avalaba. Bien. ¿Y cómo siguieron después de tener ese fallo y con lo que vos decías del Consejo Provincial de Educación? Acá se abren dos caminos. Por un lado el judicial, que es el que se resuelve rapidísimo porque tarda menos de tres meses. Y después se abre el administrativo, que es nuestro sumario. Que ahí fue donde empezamos a militar. Nosotras éramos la mayoría compañeras de base, no sabíamos de militancia y ahí aprendimos. Aprendimos el valor que tiene el sindicato con el modelo democrático que tiene que tener. O sea, todo esto lo aprendimos en el camino y ahí empezamos a militar. Tuvimos un montón de actividades, visitamos escuelas en jornadas para contar lo que nos estaba pasando. Pedimos siempre el apoyo de compañeros y compañeras porque entendimos que ese es el camino y que la salida es colectiva siempre. Ahí nos acercamos a lo que hoy es la conducción de Aten Capital. Que en ese momento era la minoría, ¿no? Que en ese momento era la minoría y que siempre estuvo ahí apoyándonos y ayudándonos. Y cuando vos contás, porque pienso que si hay alguien que ha pasado o está pasando por esta situación, porque entiendo que hay más de 800 sumarios, o sea, es un momento. Y en los últimos meses, antes de que se vaya el gobierno anterior, también firmaron muchísimas prevenciones sumariales de distinto tipo, por persecución, por, digamos, oponerse a la reforma. Hubo un variopinto de como un exceso de sumarios. Pero cuando un compañero le pasa esto en soledad, a veces no sabe mucho qué hacer. Y vos estás diciendo, bueno, nosotras nos acercamos al sindicato, hicimos acciones. ¿Querés contar algunas de esas cosas que hicieron que están buenas? Yo recuerdo, por ejemplo, la junta de firmas en Sanón. Totalmente. Una de las más grandes fue una junta de firmas en Sanón, una vez que hubo un festival de música. Y en ese momento juntamos 3.000 firmas que presentamos al Consejo pidiendo que se derogue la resolución que nos había separado de nuestros cargos. No funcionó, pero la acción la realizamos igual y así realizamos varias también. Bueno, y lo que más rescatamos de eso es lo público, ¿no? Porque ustedes salieron a explicar lo que les estaba pasando. Totalmente. Nosotras estuvimos siempre a favor de todas las investigaciones. De lo que no estábamos a favor es de que se nos separe de nuestros cargos sin tener ninguna prueba. Bien. Bueno, gracias, Lu, por tu testimonio. Vamos a escuchar ahora al resto de las compañeras. Espero haber sido clara. Sí, sí, por supuesto. Y seguimos en este programa donde estamos con el colectivo de las 10 abordando esta gran lucha en el marco de la persecución que han sufrido. ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en Lucha y suscribite a nuestro boletín. Hola, mi nombre es Gisela. Soy parte del colectivo de las 10. Quiero abrazar a cada una de mis compañeras por la enorme fortaleza con la que nos hemos sostenido durante todo este proceso. Quiero agradecer a cada compañero, compañera y compañera que creyó en nosotras desde el primer momento y nos abrazó. A la Comisión Directiva de Aten Capital y a nuestro abogado Mariano Pedrero por acompañarnos y dar batalla junto a nosotras. Hola, soy Marina del colectivo de las 10. Quiero abrazar y agradecer a cada uno de los compañeros que nos han acompañado durante esta larga lucha. Y en especial a la Directiva de Aten Capital y al abogado Mariano Pedrero que nos han sostenido, guiado y acompañado durante este proceso tan largo y doloroso. Hola, soy Agustina del colectivo de las 10. Celebro la inmensa lucha que hemos dado y agradezco a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado durante todo este proceso. Ivana del colectivo de las 10 y abrazo a la Directiva de Aten a Pedrero en esta hermosa batalla vada. Soy Cintia Sandoval, una de las 10 sumariadas jamás calladas. Este fue uno de los lemas que nos acompañó durante todo nuestro proceso de lucha hasta lograr voltear este sumario armado. Gracias a todos y todas las compas que nos acompañaron. Estamos en Calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. Bueno, estamos en este programa de Aten Capital de verano donde estuvimos hablando con Lu, una de las compañeras del colectivo de las 10. Y ahora seguimos con Marce que ya la presentamos, docente de educación especial. Y Marce, en esta historia que hacía Lu sobre todo el proceso que ustedes atravesaron por el sumario persecutorio, ¿Vos cómo lo viviste y qué querés agregar para compartir con la audiencia? Mirá, yo creo que fue de una gran enseñanza. Dimos una gran batalla. Yo la pongo en valor siempre. Para mí fue un gusto conocer compañeras como Lucía. Y como muchas compañeras más que no eran de la modalidad nuestra. Pero que sí se dio esa sororidad de decir, somos testigos, acompañamos. Esto empezó como una causa, como denunciar primero en el ámbito escolar, en el CPE. Pedir la intervención como correspondí, como considerábamos del secretario gremial en ese momento por Aten Capital. Y la minoría. Y fuimos haciendo nuestro camino. Las compañeras testigos fueron sororas, fueron compañeras, abrazaron nuestra causa y recibieron un castigo. Un castigo que hoy estamos, como bien dicen, en enero, habiendo transitado dos años de este sumario de denuncias. ¿Eso, Marce, dos años, por qué? ¿Porque generalmente es así o porque alargaron todo? Hay algo que tenemos que rescatar acá. Nosotros, nuestro sumario terminó, pero nosotros, prescribió nuestro sumario el día 5 de noviembre de este año. Prescribió nuestro sumario, y somos inocentes de todo lo que se nos acusó. Pero yo siempre, yo me quiero quedar con esto, de que nuestro sumario no cayó. A nuestro sumario lo tiró la batalla y la lucha que dimos de conjunto con Aten Capital. Porque peleábamos contra un gran monstruo al que en ningún momento nos rendimos. Hemos militado el sumario porque militábamos la verdad. Nosotros defendimos nuestra verdad. A capa y espada y abrazo torcido contra todo, contra el gobierno y contra la burocracia. Es así. Nosotros fuimos siempre inocentes, pero teníamos que demostrarlo. En este sistema capitalista y patriarcal teníamos que demostrarlo. Porque fueron dos años, dos años en los que han ensuciado compañeras, han hecho campañas sucias y no podemos dejar de nombrarlas. Pero ganamos, yo creo que ganamos porque el sumario no cayó porque se cayó la investigación. Nosotros tuvimos dos años, tuvimos más de 15 audiencias. En 15 audiencias, más de 60 testimoniales. Testimoniales. ¿Qué son testimoniales? Son testigos, compañeros que han transitado con nosotras en diferentes escuelas que dijeron, nosotras queremos ir y contar lo que ustedes fueron. Compañeras de la misma escuela en la que hicimos la denuncia. Entonces, nuestro sumario no cayó porque nos investigó. Tuvimos instructor sumariante, para el que no sabe, instructor es quien lleva estas investigaciones adelante. Tuvimos las compañeras, o sea, tuvimos todas las instancias. Marcia, te hago una pregunta para ver si podés explicar. Pero, ¿quién resuelve sobre ese sumario? Porque me imagino que alguien que no está en el ámbito académico, que nunca tuvo un sumario, se pregunta por qué vos haces esta afirmación de que estuvo metido el gobierno y la burocracia sindical. A nosotros el sumario nos lo hace el gobierno, nos separa de nuestros cargos. Nosotros el juicio se lo hicimos a nuestro empleador, que de todo docente el empleador es el CPE. Nosotros le hacemos el juicio porque es a él a quien le vamos a pedir que nos garantice trabajar en un ambiente sano y alejado de lo que es la violencia. Acá se denuncia violencia de género porque la denuncia se le hace a directivos varones en los que hay una sistematicidad de hechos que demuestran la violencia y la determina un juez por pruebas, por familias que fueron testigos, por compañeros también que fueron testigos. Se determina y queda una sentencia firme, sentencia que el consejo no apela. Entonces, determina después de esto separarnos del cargo por denuncias que fueron desestimadas en la justicia también. Porque no es que nosotras no se investigó, se investigó y se desestimó. Bien, y para hacer una síntesis de toda esta lucha, a vos como, digo, Marce Alderete, profe, ¿qué destacás de todo esto? Yo quiero invitar a las compañeras de todas las escuelas. El colectivo de las 10 termina su lucha desde el lugar de sumariadas, pero el colectivo de las 10 va a seguir dando batalla en las aulas y va a seguir organizando compañeras para seguir denunciando lo que no corresponda de conjunto con Aten Capital. Bien, muchas gracias Marce. Estamos también acá con Angélica. Ángel, ¿y vos también tenés un balance de esta gran lucha en el marco de todas las luchas? Porque justo te tocó a vos como Secretaría General acompañar una sucesión de hechos de sumarios persecutorios. Sí, nosotros estamos cerrando un año que debe haber sido el año en el que más sumarios hubo y hemos denunciado esta situación, ¿verdad? Pero además estamos cerrando un año, se están cumpliendo dos años de que nosotros asumimos como conducción. Las compañeras fueron separadas justamente a pocos días de que nosotros íbamos a asumir. Y eso cambió el carácter de la situación, porque ellas venían teniendo un acompañamiento nuestro como minoría y ahora lo iban a tener como una conducción de Aten Capital a disposición de defender los derechos de compañeros y compañeras. ¿Cuál es la situación que hoy tenemos? Hoy tenemos, después de dos años de investigación, porque no es que el sumario prescribe porque nadie hizo nada. No, las compañeras tuvieron un sumariante que investigó, que convocó testigos. Las compañeras presentaron una nómina de más de 80 compañeros y compañeras que fueron a testiguar y a dar fe de cómo trabajaban y de que no llevaban adelante prácticas pedagógicas violentas contra los estudiantes y las estudiantes. Y eso, digamos, generó todo un proceso en el que verdaderamente las autoridades del Consejo Provincial de Educación dejaron vencer los plazos porque no había ningún hecho que pudieron probar en toda esta investigación. Y también porque a estos acusados violentos, varones protegidos por la burocracia sindical, también presentaron testigos falsos. Entiendo que hay denuncias en la justicia también a esos testigos, ¿o no? Nosotros hemos hecho, como Aten Capital, con nuestro abogado Mariano, hemos hecho denuncias en el marco de este sumario de testigos que faltaron a la verdad. Eso es muy importante que lo digas porque no es solamente presentar un testigo, digo, para alguien que está escuchando, no es solamente decir esto es así, sino que además hay que comprobarlo. Hay que comprobarlo y por eso nosotros, digamos, hoy no solo estamos festejando como un paso adelante el hecho de que las compañeras han sido sobreseídas porque los tiempos vencieron, pero los tiempos vencieron porque los dejaron vencer, porque no tenían elementos contundentes para plantear que las compañeras eran culpables y por lo tanto no tenían sanción. Y acá queremos denunciar, digamos, un hecho que se está practicando en estos días, en los días de diciembre que pasaron, como efectivamente no hay sanción y las compañeras han sido sobreseídas, hubo una campaña nefasta donde quisieron ensuciar el buen nombre y honor de las compañeras y su condición de trabajadoras y su accionar permanente como trabajadoras de la educación, diciendo que habían sido señaladas como culpables y que iban a tener cada una una sanción, pero como prescribió, no la tienen. Bueno, nosotros desestimamos todo eso. Y les decimos a los compañeros y compañeras que se abstengan de compartir esas declaraciones anónimas de una mano negra, que no sabemos cuál es, pero que vamos a denunciar, porque están faltando a la verdad, porque son parte de un plan de calumnias e injurias, las cuales vamos a rebatir en la justicia si es necesario. Angie, te dejo para que cierres este programa, también preguntándote qué reivindicás de esta lucha, qué mensaje le das al resto de las compañeras que pueden estar pasando por la misma situación, porque bueno, vamos a un año donde la persecución política se va a profundizar y estamos festejando el resultado de las compañeras, de una gran lucha, pero es posible que a los sumarios que tenemos se les sumen otras causas. Sí, nosotros lo que siempre planteamos es que vamos a combatir y a enfrentar toda política injusta que, digamos, tenga como modus operandum para seguir a los compañeros y compañeras porque opinan distinto, porque denunciaron, porque se plantan contra la reforma, porque son opositores. Eso lo vamos a combatir, contra el gobierno y contra la conducción provincial y contra las vocales si es necesario. Lo que le decimos a todos los compañeros es que hay que ponerse de pie y no aceptar como normal hechos de violencia, no aceptar como normal la persecución y no aceptar como normal que nos vamos a agachar la cabeza. Vamos a ponernos de pie para enfrentar todas estas acciones porque defendemos la escuela pública, los derechos de chicos y chicas a aprender en un ambiente sano, libre de violencia y los derechos de los trabajadores de la educación. Bueno, muchas gracias Lu, Marce y Angélica por este programa y nos preparamos para las luchas que vienen. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40 El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato